Para que salga lo de la nueva reforma constitucional. No, pues me puedes preguntar qué dudas tienes o reclamos. Bueno, no solo nosotros, sino toda la ciudadanía de saber qué es lo que pasó este fin de semana con la nueva constitución. Bueno, el fin de semana no pasó nada, el viernes. El viernes, salido el fin de semana, hombre, pues ya olía sábado. Mira, las constituciones latinoamericanas tienen una cultura idílica. Son documentos que por lo general nacen muertos. ¿Por qué? Porque son heroicos, hablan de la Constitución Federal, incluso tiene este problema también, la de los estados del país, pero en general las latinoamericanas, porque ninguna constitución está amarrada a términos de suficiencia presupuestal. Entonces es muy fácil poner que todas y todos son iguales ante la ley, pero presupuestalmente no es cierto porque no todos tienen agua, no todos tienen una calle con servicios públicos, no todos tienen en su casa los servicios básicos. Movilidad, ecología. Seguridad, movilidad, ecología. Entonces no es en realidad un documento base. Incluso la incidencia en este país para hacer cumplir la Constitución es bastante grande en el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se cumple con lo que se dice. Sin embargo, pues no puedes votar, en lo personal yo voté a favor, porque no puedes votar en contra de un documento que es optimista, que trata de poner nuevos derechos, de actualizarse. No lo puedes votar en contra. Yo respeto mucho a las personas que lo votaron en contra. De hecho, mi compañera bancada sí lo hizo porque ella particularmente defiende el tema de paridad, que sí fue en la Constitución prácticamente no se actualizó nada. O incluso creo que hasta perdieron algo de derechos las mujeres. Pero en general es eso. ¿Qué es lo que viene ahora con la Constitución? Bueno, pues esperar que se cumpla va a ser muy difícil porque te digo, no hay suficiencia presupuestal que la acompañe. Yo presenté una reserva pidiendo que fuera sancionado el funcionario que no cumpliera con la Constitución y pues obviamente el Mac Prián. Sí, por si nos quería castigar Samuel García, si es que le lamentábamos a su mamacita. Bueno, por ejemplo, no, pero eso no era cierto. Eso venía de la Constitución anterior, ¿no? Pero se lo tomó muy en serio. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que la primera resistencia que sufre un político cuando llega al poder es la crítica, cabrón. Sí. Y aunque son muy críticos ellos. Porque sí empezó, pensó, perdón, Samuel García, que eran enchiladas por Mallorca, ¿no? Pues es que el problema de eso es, para empezar, el pueblo de Nuevo León le da la confianza, pero no le da el Congreso. Excelente. Sí, claro. Entonces es la primer gran... Lo que le pasó al Bronco. Igual que al Bronco, la primer gran prueba. Y la segunda gran prueba de eso es el desgaste político. Creo que el gobernador, aunque ya redujo la espiral de la caída en aprobación, pues ya está en los márgenes menores. Ya debe estar en 35, 40 por ciento. La crisis del agua creo que evidenció la falta de una visión de gobierno. Y bueno, también la otra es esa, es no puede ser crítico durante tres años y tan sensible el primer mes. Así es. Pero el hecho de llamar la nueva constitución y que luego nos diga a través de sus videos prácticamente... No, no es una nueva constitución, es la misma, con una reforma integral, pero no es una nueva. Pero si es para festejarla cada primero de octubre, así como se jacta el gobernador, de que mira, yo lo logré y hice las alianzas suficientes. Mira, lo que tendríamos que festejar, lo que tendríamos que festejar, el día que quieran, es que en Nuevo León se acabe la corrupción, se acabe la impunidad, se acabe la desigualdad, se acabe la segregación, el racismo, el elitismo que existe, que fuera un Estado justo. Y eso no va a pasar en este gobierno.